¿Para verlo? Vamos a ver el video, lo presentamos, así lo podemos ver en detalle. No me toques. No me toques, es uno. Ahí ya había sacado el arma, ya le había mostrado. Ya tenían las manos. Exactamente. Al no me toques se lo hice a Carlos, el hombre de gorra. No, se están como disimulando la tensión, ¿no? La mujer se levanta, se va. ¿A dónde vas? Le pide que se queden a todos. Exactamente. Está nervioso. Ahí sigue el diálogo con Verdini, el dueño de la peluquería, que sé que está parado. Que no sabemos bien qué le dice, pero sí que lo manda a sentar nuevamente. O sea, están todos bajo amenaza, ¿no? Con un arma en la mano, claramente cualquier cosa que diga este hombre es una amenaza. Hace rato te buscaba, otra de las frases. Ustedes se dan cuenta que decís, te quedás ahí, es con él y se refiere a Germán, que era quien se había quejado, apareció. La posición de tiro es muy sorprendente. Lo que estábamos viendo es la otra imagen. Otra imagen, sí. Otra imagen, claro. Eso no lo habíamos visto todavía. Esta es la imagen. La imagen... Luego del disparo. Exacto. Cuando se lo ve a Guzmán, que lo va a buscar a Verdini, ya pasó para las oficinas. Y el otro abre para que se vaya. El otro abre para que se vaya, exactamente. Y lo aparta de la entrada. Y le toca el hombro como... Está como tranquilo, ¿no? Va y viene. Va por tu mochila, buscate ahí. Una mochila muy cargada, evidentemente. Le vuelve a tocar. Con ropa como para profugarse, que fue lo que finalmente hizo este hombre. Y ahí no pueden abrir la reja. Él se va con la llave de la peluquería, esto lo declara el dueño. Busca ahí, ahí está buscando la llave. Ahí está buscando la llave. No la encontraba en ese momento, por eso sale por la ventana. Imagínense todo esto con Germán muerto, ¿no? No, no, no. Recién se disparó en la pieza de al lado. Nadie, no está muerto todavía, increíblemente. Está agonizante. Está agonizante y nadie se preocupa por el... Bueno, estaba Verdini llamando al 911 desde donde estaba escondido. En ese momento está escondido. Perdón, te hago un punto ahí. Sí. Hoy hablaba con el doctor Dragani, que es el abogado de la familia Germán. Todavía vemos... Miren la cantidad de tiempo que pasa, ¿no? Y no sale. Ahí le abre la ventana y escapa finalmente por la ventana. ¡Gracias! 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 Gracias.